Hola, hola, aquí estamos hoy muy felices porque tenemos un invitado especial en las oficinas de Naime Salem y Asociados. Él es Patricio Wizar, también lo conocen como Ticho, y él es un compositor, es productor de música, es músico, y está haciendo cosas maravillosas por toda nuestra gente latina, hispana, y queremos conocer un poquito más de él, queremos que él nos cuente qué es lo que está haciendo y queremos que ustedes conozcan lo que él ha estado haciendo por todos nosotros. Les va a gustar. Cuéntanos, Ticho, qué es lo que estás haciendo. Muchas gracias por esa presentación tan agradable. Pues, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es, como usted bien lo dijo, Patricio Wizar. Me hago llamar Ticho Wizar en las redes sociales. Soy cantante, compositor, y estamos trabajando arduamente en música que involucre a la sociedad, música que involucre las temáticas que más conciernen al pueblo latino, como es, por supuesto, migración, como es los lamentables casos que han estado pasando de los fallecimientos de personas tratando de cruzar la frontera. varios temas. De hecho, terminamos un tema para Venezuela. Qué bien. Sí, estás poniendo tu granito de arena para concientizar y para que la gente vea, pues, que estos temas que son tan importantes, que nos llegan tan cerca de nuestros corazones, pues, la gente, pues, tenga algo que los recuerde, como una canción, el tema de Venezuela. Me encanta que lo estés mencionando, porque nuestros hermanos venezolanos están sufriendo demasiado, y es algo, pues, que tú le estás sacando, pues, a la conciencia de la gente, para que la gente lo escuche, le piense en esto, traten de unirse, traten de ayudarse unos a otros, como lo es también el tema El Muro, que lo vi hace poco, lo escuché, el video lo vi y escuché la canción y me encantó. Es un tema bien bonito que me gusta mucho porque nos llama a la unidad y eso es lo que necesitamos. Y a mí me gusta mucho, pues, que tengamos temas positivos, mensajes positivos, porque ahora sabemos que en los últimos tiempos lo más que hemos visto, pues, son noticias negativas relacionadas a inmigración, pero esta canción no solamente habla de inmigración, habla de un poquito más que ahora Ticho nos va a decir, pero es positiva, te llega al alma, te alegra la vida. Así que cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, de esta canción, el video que usted observó es un video extraoficial. De hecho, estamos convocando a la comunidad de Houston para hacer un video oficial, donde queremos gente que participe, gente real que esté viviendo una situación similar. Ay, qué bonito, me gusta eso. Para que traigan su historia a la pantalla y para que el mundo y, pues, las personas en toda Latinoamérica puedan ver y saber qué es lo que padecemos, qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos hace felices. Me encanta esa idea. Yo te podría ayudar con algunas historias que conozco de aquí de mis clientes y que hemos ayudado. Así que me parece buenísima idea eso de que no solo sean personas que pones ahí en la pantalla, sino que sean historias reales, porque hay mucha gente que hasta le tiene miedo a los inmigrantes porque no entienden a qué vienen estos inmigrantes, a quitarnos los trabajos, a qué vienen. Y es bien importante, si nosotros les enseñamos esas historias reales, la gente va a decir, pues, mira, no, esto no es personas que vienen a quitarnos nada. Al revés, vienen a aportar, vienen a ayudarnos, vienen a darnos unidad. Y me parece interesantísimo lo que estás haciendo y me gusta mucho tu proyecto y me encantaría que todos ahora mismo vieran el video. Se llama El Muro y lo vamos a poner para que ustedes lo disfruten tanto como lo disfrute yo. Y te agradecemos muchísimo, Ticho, el que estés haciendo esto por nuestra gente. Y cuéntame, ¿algo más que quieras decir antes de irte? Bueno, pues, lo más importante que usted acaba de mencionar, hace falta mucha información. Y estamos cada quien como usted y las personas que comunican su servidor, estamos aquí para traer la información que ustedes tal vez no creían que necesitaban, pero cuando la reciben hay un impacto. Es lo que queremos causar, un impacto en la sociedad. Estoy segura que lo estás logrando y lo vas a seguir logrando. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en las oficinas de Naime Salem y Asociados. Y ahora ustedes, pues, sigan a Ticho en las redes sociales y disfruten el video de El Muro. Y en otras noticias, miles de soñadores se dan cita en las puertas del Capitolio, esto con el fin de pedir clemencia para sus padres indocumentados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!